hola, hola es modelo un poquito el cumpleaños de Katy, la señorita que está aquí hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de familia espero que todos estén súper, pero súper, súper bien aquí estamos, miren que ando toda aceitosa porque acabé de salir de mis masajitos, reductores, para ponerme más sexy y ahorita mismo vamos de camino a comer con la familia por aquí está mi panchito mi gente, solo da fría huevo aquí es que no me quise bañar porque siento que se me va bonito el color de mi piel con aceite de hecho yo uso mucho aceite de coco por mi tonito de piel y aparte por la hidratación y todo eso entonces ellos me echaron extra más, hasta el pelo me llenaron de aceite y pues así ando, ya ando lorosa, entonces yo dije no, así me lo voy a dejar ya lo importante es que huelo rico y nada, aquí va como les digo, vamos de camino a comer niños, saluden al vlog, please hola, oh, hola amigos soy yo no bien ¿cómo están amigos? hola pues sí, vamos de camino a comer alguito ahí cerquita donde vamos a ir a comer porque la reservación la tenemos para las 5 y media entonces ahí cerca hay un home para ver cositas de la casa y voy a ir a ver qué encuentro porque sinceramente amigos no he salido de compras no he comprado casi nada para la casa y me faltan muchas cosas pero es como que me he desilusionado hacer compras porque lo que quiero no lo encuentro en las tiendas locales y lo encuentro es por internet y ustedes han visto que me han llegado dañaditas algunas cosas entonces se me ha quitado como esa gana de estar comprando pero bueno, ahora me voy a dar la vueltecita a ver si miramos alguito y todo eso y esta noche tenemos una rumbita porque es el cumpleaños de la amiga de nosotros, de Katy entonces vamos a tener una noche de amigos estos bojotitos se van a quedar con mi mamá y vamos a ir a dar la vueltecita entonces más tarde por ahí me verán ya bien transformadita me quiero maquillar así aquí con ustedes arreglarme y todo eso entonces ahí les estaré mostrando un poquito más mientras tanto vamos a ir a llenar la barriguita porque hace hambre y ahí les reportamos un poquito de nuestro día mira doña, niña, que bonito yo me peiné sola, que creenme si, la Valerita está aprendiendo a hacerse peinaditos ella porque la mamá no sabe mucho si, tu sabes mucho ese nada más te sé hacer, yo no sé hacer más pero es bonito que usted aprenda si, o sea, cuando tú pones lo que tú pones lo que tú pones ah, bueno, si está muy bella, mi muñeca, toda linda ella no sigue preguntando por el moño, madre mía, la noche todavía sigue, sí, todavía sí, saben amigos que Valerita es de chiquitita porque ella desde que nació ha tenido mucho cabello entonces, Julia me está grabando yo creo ella desde chiquitita tenía mucho cabello y yo siempre para dormirle así una chonguita acá arriba desde chiquita, o sea, bien chiquitita y ella, ahí donde la ven toda grandulona, toda manganzonona todavía ella va a mi cuarto a que yo le haga su chonguita ella no se puede dormir es cómodo, es cómodo ella no puede dormir que yo no le toque su cabeza y le haga su muñota y yo le digo, vale, pero tú te la haces, háztela y que no, que yo quiero que me la hagas tú ¿cuándo vas a aprender, hija? ¿cuándo tengas 30 años? sí ah, bueno ella va a venir de la casa del novio, del esposo para la casa de nosotros para que le haga la moña ay, Dios mío porque si no se duerme qué feo caso aquí yo estoy buscando vainas, viste, para que Vanessa le ponga la oficina como una silla, nice, mira, sí, mi amor para quien estuvo hablando ahí vino con vainas pues después yo voy a hacer precios y digo, no, tú sabes que no estamos bien, estamos bien ya no me gusta la silla 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 me gusta este fondo mire qué bonita esta cosa oh, es una mesa y sube esto es para la finca qué bonito cuadro mira aquí está chulo eso esto es lo más rápido que yo vi de nosotros pasar por Honger estamos dando una pasada tan rápida mira que ni cuenta el medio de que estamos aquí no me diga, mira bien cara también mira una mesa 250 Honger muchas veces tiene muchísimas cosas nice pero estos precios estos precios son mira precios de asesino vamos a ver mira, esto es rayado y todo mira, todo aquí es rayado cuánto es? 300 toletes y también se levanta así para si quiere estar trabajando parado 300 toletes así mismo dije yo mira, ahí van la culebra wait, what does this look like a Chinese hat? oh, I can't put it on no, ven, ven, ponte esto aquí ven, 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 mira fun this is the Chinese hat ching, 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 ching you remember the one we saw in Epcot when we're not the Chinese girl when we went to the China we went to China Japan Mexico Mexico California California, Canada Germany no, no, California no, Canada Germany Germany mira eso para Valeria para Valeria para Valeria para Valeria tú la mía we both are witnesses si, ustedes son mis testigos y yo le dije no, por qué no, estoy así no, pero sigue mirando porque te falta tiempo cuánto falta faltan, uff, 20 minutos no, 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 no Queen Elizabeth, is she still alive Queen Elizabeth Ii si, yo creo que sí 10 más minutos 10 más minutos porque será yeah, I told you no, no, no faltan mucho no, tenemos que ir hasta las 15 5 y 15 oh, no no, no no, no so, we have 10 toy partners mi amor explica ahora que está pasando aquí que buena más rara octavos tanto la vaina que también no y los precios todavía son caros mire mire suena como que le bajaron sacando vaina de halloween ay eso se ve chulo es alelucia 12 para una fiesta de disfraces y de máscara de cada persona tiene que ponerse la máscara está bonita esa es tan chula les luce a usted hola el outfit que dan a le luces el lof ni ahora voy a aquí el No, no regañamos Hola, hola ¡Uy, se ve bonita! ¡Uy! Cuidado, hermano Dime tu fortuna ¡Es super fin, super fin, que yo! ¡Oh, eso se ve chulo! ¡Eso es el diablo! ¿No es eso? ¡No, no! Amigos Les voy a contar algo Ustedes saben que yo me fui a hacer el masaje hoy, ¿verdad? Y ese masaje me da una miradera Entonces yo ando bote que bote agua Y ahorita mismo estoy gemebrino ¿Y por qué no se te bañan ayer? Porque gemebrino Porque yo vi unos precios ahí que me sacaron corriendo ¡No, mentira! No, lo que pasa es que... No, perdón ¿700 dólares para una silla? ¡No! Lo que sucede es que... No me gusta andar en contratiempo y José me lo dijo Pero yo soy burrita O sea, yo no aprendo Yo no aprendo cuando a mí me dicen las cosas Yo aprendo cuando me pasan Entonces José me dijo, mi amor Van a andar rápido Y yo te conozco Y yo, no, pero yo quiero ir ahora Con cinco minutos está bien, imagínense Entonces ya se me quitaron las ganas de ver compras Ya no quiero ver compras Quiero comida Ya yo sé Tengo abre Pero no quiero que llegaste Le corte el tiempo Le digo, vamos para acá Tenemos nada más cinco minutos Pero vamos para allá Viste, tú misma enseñaste tu debilidad Les digo al enemigo no les muestren sus debilidades Porque por ahí te va a atacar Aprendan ustedes por favor Que no soy el enemigo Yo estoy ahorrando No sean como yo El enemigo Pues si vamos a ir a comer Entonces amigos no compré nada Hay bonitas cosas Este es un home good Que tiene muy buenas cosas Muy grande Tienen de todo Por cierto queda por la Dr. Philly ¿Verdad? Es esta Entonces si me gusta otro día Voy a venir específicamente para eso Para enfocarme en hacer compras para la casa Pero ahorita andamos con el tiempo así Como que justo entonces Vamos A comer A comer A comer Miren, miren como brilla esa mujer Miren como brilla Ponle un huevo en el pecho Se frío un huevo aquí Sí, se frío un huevo aquí No es Aquí se cocina con aceite Sí, pero este colorcito Canelita pasión mi amor Con este aceitito Resálcame Bueno mi gente Si ustedes no han venido por acá Eh Gayukaku Yo no sé como se dice Gayukaku Gayukaku Es una vaina heavy Uno puede venir acá A A Cocinar su propia comida El que no quiere que suena su casa Venga a cocinar para acá ¿Verdad? Es verdad Imagina donde me invita José Ajá Dije mi amor Vamos a comer afuera hoy Y yo ay que rico No voy a cocinar Yo te dije a ti mi amor En esta casa tú no cocinas hoy Sí pero Pero no dije que no iba a cocinar hoy Yo dije en la casa Viste Hoy va a cocinar Julian Ajá Hoy va a cocinar Julian para acá Amigos ya estamos aquí Los pollitos Sí José va a ver Miren aquí donde se cocina todos Al rato Cuando estemos cocinando Les enseño Para que vean ¿Puedo enseñarle algo? Ajá Yo voy a hacerle un tutorial En cómo usarlo Ah ok Vieron Se van a mirar así Ajá Ajá Y ya Ajá Y ya Is así Es como que estás escribiendo Dijo Valeria Si escribes en la puerta Esto tenga que ir aquí Y pon la otra En la puerta En la puerta ¿Qué? ¿El otro en el enroque? Sí, casi mero. Mira cómo viene la vaina aquí. ¿Qué? 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 Mira la vaina. Mira la vaina. ¿El cocinero Pipín? Pon, ponlo acá. Yo. Tenía dos pedazos. Vamos, cocinero Pipín. Hay que hacer. Mamá, pongo el tuyo porque desea. y ya está la carne ahí amigos ya José aprendió a recoger toda la mesa mirenlo, él recogió todo, cosa que casi nunca hace pero bueno tiene todo ahí recogido, por poco va y los lava vamos a ver, mira, 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 mira vamos a ver 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 parada número 2 a lavar el carrito porque está hecho un desastre ahí están los panchitos que le van a ayudar a José yo también le voy a ayudar ahorita después de que lo grabe pero sí, venimos a lavar el carrito gracias a Dios este car wash queda cerca de la casa es nuevo ya creo que se los hemos mostrado en otras ocasiones pero sí, vamos a darle una lavadita al carro porque lo necesito amigos, supuestamente yo me iba a maquillar y me iba a cambiar delante de ustedes pero me cogió la tarde como siempre, no es cosa rara pero bueno, les voy a modelar así rapidito miren, así voy vestida me puse algo bastante cómodo o déjenme les enseño aquí en el espejo ay no cosas que solo a mí me pasan estaba aquí hable y hable y no estaba grabando pero bueno, ahora sí les voy a mostrar voy así vestida, amigos casi nunca me he visto con pantalones así siempre ando en jeans pero como me han hecho masaje estoy tratando de ponerme ropa cómoda y este me encantó miren qué bonito lo compré en Zara en oferta bien bonito lo combiné con esta camisita de las de siempre, ustedes saben y los taconcitos los de siempre los que aguantan el el bailongo y mi Pancho, venga déjame, espérame, tengo la mano tengo la mano mojada bueno, yo uso un flow no Air Force One no gym chile no camisa tussar no camisa tussar bueno, y ya nos fuimos entonces ahí les modelo un poquito y aquí no puedo salir florecita tienes que quedarte en la casa florecita aquí mi viejita bueno, me voy amigos ahí les grabo un poquito allá afuera en la calle vámonos ahí estamos ahí estamos ¿cómo estás? ¿cómo estamos? güey, 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 güey aquí mi broma falta romo falta romo el cumpleaños de Katy la señorita que está aquí güey, güey, güey Katy, tú te ves muy diferente Katy de la Katy que yo siempre veo me toca vamos hoy te toca güey, 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 güey el cumpleaños de Katy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.